En nombre del gobierno departamental que lidera el ingeniero Renzo Martínez, hemos desarrollado hoy el Consejo Ordinario de Seguridad, donde se han tomado una serie de acciones y medidas que van a pretender mantener el orden público, garantizar la seguridad y proteger el tejido social de los araucanos. Desde la Policía Nacional se fortalecerá la Patrulla Púrpura, se fortalecerá la Policía Comunitaria y se va a fortalecer el puesto que hay en el corregimiento de Caracol con presencia del ENCAR en este sector para brindarle seguridad y contrarrestar el abigeato que se vienen desarrollando de forma esporádica en este sector. También venimos desarrollando con nuestro Ejército Nacional de forma continuada las operaciones de estabilización y la presencia permanente en el sector de Normandía, Lejanías, El Progreso, Esmeralda y en la línea limítrofe entre el municipio de Tame, Puerto Rondón y lo que tiene que ver Puerto Rondón con Arauquita. También venimos desarrollando una serie de acciones administrativas por parte de la Fiscalía General de la Nación que van a permitir mejorar la ruta de denuncia y que con ello podamos brindarles las garantías necesarias a la comunidad para realizar la denuncia y para que nuestros organismos de inteligencia e investigación puedan actuar de mejor forma y dar prontamente resultados frente a las investigaciones que vienen abordando. También tenemos un fortalecimiento por parte de Medicina Legal donde ha mejorado su capacidad operativa en cuanto al desarrollo de su objeto misional. Decirle a la comunidad que tenemos el compromiso articulado con la Fuerza Pública y con los organismos de inteligencia para brindarle las mayores garantías de seguridad a los habitantes del departamento de Arauca. También desde el Consejo de Seguridad elaboraremos un oficio que con base en el ejercicio que desarrollamos de la CIPRAT en el departamento de Arauca se reitere la participación y presencia del alto comisionado de Paz Oti Patillo para que con los diferentes actores sociales, políticos e institucionales que desarrollan su actividad en el departamento de Arauca tenga un contexto sobre la realidad del conflicto que estamos viviendo y de una vez por todas podamos generar desde el orden nacional las acciones necesarias para desescalar el conflicto y sobre todo para excluir a la población civil de esta confrontación armada que preocupa a las instituciones y al gobierno departamental.